Hola, soy Víctor Ortega, soy filmmaker, aprovecho la ocasión de Conova, que me ha mandado este complemento de motorización, slider, timelapse, stop motion nuevo para todos los kits de la serie K de Conova. Es un implemento muy fácil de usar, muy rápido y aprovecho la ocasión para abrir esta nueva sección en la cual voy a estar viajando bastante en diferentes sitios e intentaré analizar un poquito los tipos de medios, de utensilios que se usan dependiendo de las necesidades de cada filmmaker en diferentes situaciones. Soy usuario de Conova desde hace muchos años y la verdad es que con este S2 encuentro esa parte que se quedó de Conova muy aparatosa. Los primeros kits muy sofisticados, pero eran un poquito grandes. Entonces lo que ha hecho Conova, escuchando un poco a todos los clientes y todas las personas que hemos sido utilitarios de esta marca durante muchos años, pues han creado este kit. Es un kit compuesto de un motor muy pequeño, muy silencioso, un controller. Para los que conocéis Conova, pues el controller de Conova más pequeño del mercado, pues era pues casi dos veces este. Este controller ya no tiene un cable directo de alimentación, sino que va alimentado por una batería, un power bank, una batería normal pequeñita o una batería Sony de la serie NP. Y esto lo hace pues bastante más portable, portátil para cualquier situación. De hecho, esto que compone, o sea, esto es el mecanismo de cinta para mover el motor. Esto es pues un strap Conova, un ethernet, un cable normal ethernet y un controller para enganchar la cámara. Pues son cuatro cositas muy básicas que ejecutan bastante bien lo que una vez pues Conova te servía con un kit bastante más voluminoso. Para el viaje es fundamental ser ligeros y todo esto cabe en una bolsita pequeña de cámara y junto con el slider. En este caso tengo un slider de un metro y veinte, pero normalmente para el viaje uso un slider de sesenta centímetros y como esta cinta es perfectamente adaptable a cualquier tipo de slider, pues entonces si me apetece usarlo con mi slider de sesenta, pues lo dejo más cortito y si me apetece usarlo con el slider de un metro y medio, pues tan simple como mover un par de tornillos y ya está. La prueba de campo la haré más adelante, en este momento estoy solo probando la funcionalidad y la rapidez y para las entrevistas y para los que tenemos un estilo un poco más en movimiento, menos estático, pues el hecho de poder con este nuevo mecanismo ya finalmente poder marcar un punto de inicio y un punto de fin donde la cámara se mueve de un lado para otro con el slider y el motor queda programado en dos puntos diferentes, pues es una cosa bastante apetecible. A ver, el montaje es bastante fácil y casi tunless, o sea sin ningún tipo de herramienta. Una vez que se hace el primer montaje es solo esta pieza de aquí que se necesita poner un tornillo con llaves hexagonal donde se queda esta pieza y luego lo único que hay que hacer es enganchar los dos extremos, en este caso intentamos que la ranura dentada sea hacia abajo porque así coincidirá con las tuercas del motor, se mete hacia abajo, se prepara aquí y luego el primer extremo se posiciona bien cerradito aquí, el motor se engancha con la pieza que habíamos añadido, no hace falta nada, se sujeta con dos deditos aquí y ya directamente dentro, prácticamente con las manos, luego vamos hacia el otro extremo que es donde pensamos ya directamente lo más tenso posible para que cuando el motor ejerza su fricción no se mueva y luego ya, pues si es que ya está, lo único que queda es darle batería al controller, una batería USB ya vemos, y el cable de Ethernet que es clic clic, 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 tac, basta con encender el botón, se enciende ya con OVA y ya te da directamente la opción de pues marcar el punto A y el punto B y ahí marcaría mi punto A, luego marco el punto B y estamos preparados para Live Motion, Time Lapse y cuando quiero hacer Live Motion, ahí ya le digo la duración y le digo que lo quiero hacer en Loop y él empieza solo ahora estoy grabando con un micrófono direccional desde esa cámara y con un radiomicrófono desde la otra cámara el radiomicrófono lo tengo justo en la solapa, el sonido es mínimo, es casi inaudible muy satisfecho, espacio muy reducido y por fin tenemos la opción de Loop que tanto queríamos en este tipo de sliders con OVA pues sigue con nosotros